¡Hola! ¡Buenos a todos! Bienvenidos al segundo peor videoblog del Universo 3000, edición navideña. Efectivamente, es el segundo peor videoblog de edición navideña jamás hecho. Aunque creo que es el primero de edición navideña que hago, pero da lo mismo. A ver, y por edición navideña hay que decir porque estamos cerca de Navidad y no por otra cosa, y porque voy a decir cosas referentes a la etapa vacacional navideña y esas cosas. Por eso me refiero a la semana del 21 al 27 de diciembre y la siguiente, la del 28 al 3 de enero. La siguiente creo que ya no, pero bueno, esas dos semanas. Esas dos semanas, importante lo primero que decir, no va a haber vídeos, no va a haber live stream, no va a haber nada de nada. Se acabó la Navidad, se cancela la Navidad, efectivamente. Como casi todos los años, en las épocas navideñas no puedo hacer nada. Estoy fuera de casa, o viene gente, o no sé qué. Esas dos semanas no va a haber nada de nada, lo más seguro. A lo mejor de la semana anterior dejo publicándose vídeos o algo así, pero ya. No grabaremos nada, no haremos live stream de cosas nuevas, se subirán vídeos grabados de la semana anterior o lo que sea como mucho. Pero de hacer, na. Pero ni fines de semana, ni días de diario, ni nada. Es que es lo que hay. Es que no se va a poder, y como no se va a poder, pues no se va a hacer. Y ya está. Ahora, más cosas que tengo que decir. Pero ya digo, lo más importante, no va a haber vídeos del 21 al 3. Al domingo 3, esos días incluidos. No va a haber vídeos, no hay nada. No busquéis que no hay. Se han acabado los vídeos, se ha agotado, se ha cerrado el grifo. Pero bueno, ahora en serio, más cosas que decir. Pero ya digo, lo más importante está dicho. Después de esa época navideña, ya en enero, ya en 2016 y todas las movidas. ¿Cómo vamos a continuar a hacer las cosas? Porque se van a cambiar bastantes, unas cuantas, alguna cosa que otra. Lo primero, a ver, Donkey Kong 64 va a ser la última serie, digamos, que voy a hacer en días de diario. Explico cómo funciona esto, más o menos. A ver, hemos terminado el Volant 2 hace poco. Xenoblade y Kronikers lo estamos terminando ya, prácticamente ya. Va a haber cambios en la organización de los live streams, sobre todo, y de los vídeos que se suban. A ver, hasta ahora hemos estado haciendo dos series distintas, una en sábado y otra en domingo, los fines de semana. Se acabó. Los fines de semana se van a dedicar a la misma serie. Para terminar un juego más rápido que de otra forma. ¿Vale? Así podremos terminar un poco más rápido las series que se largan hasta el infinito y podrá haber un poco más de variedad. Y todo eso. ¿Qué quiere decir? Que el sábado, persona 3, el domingo, persona 3. Después de persona 3, que ya dije hace mil años y lo vuelvo a repetir, que ahora persona 4, Golden. Pues persona 4 el sábado, persona 4 el domingo. Y los días de diario. ¿Qué pasa con los días de diario? Hasta ahora, hemos estado haciendo el Volant 2. El Volant 2 lo hemos terminado ya. Toca Donkey Kong 64 terminarlo, que está ahí casi al final, pero también está que no quiere terminarse ni que nada. Terminamos Donkey Kong 64. Será ya en enero, porque el poco tiempo me queda esta semana de poder grabar días de diario y todo eso. Entonces, se termina en enero eventualmente. ¿Qué pasa cuando terminemos Donkey Kong 64? Vale. Una cosa. Que es referente a esto. Metal Gear Solid 3, Mad Max, canceladas. Fuera. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Y como no tengo tiempo, no voy a seguir haciendo... Porque primero, quiero que haya más variedad y hay demasiadas series que estoy haciendo todas episodicas, todas seguidas, terminando el juego entero. Todo en formato serie. Y voy a dejar de hacer todo en formato serie, porque hacer todo en formato serie es una puñetera ruina. ¿Qué quiero decir con esto? Las series se alargan hasta la náusea. ¿Qué quiero decir con eso? Que estamos medio año con el mismo juego. Sobre todo ahora me ha dado por hacer dos de los más largos que se me han ocurrido, porque soy así de genial. Entonces, eso no puede ser. Porque la gente se va a la mitad. Es difícil que una persona se quede por 100 capítulos de lo mismo. Entonces, aunque Persona 3 y 4 los terminaré. Ya digo, será dos veces a la semana. Y así se subirá un poco más ágilmente, un poco más rápido. Y los días de diario, cuando termine Donkey Kong 64, que ya es que no la quiero dejar sin terminar. Empezaré a hacer en los días de diario, no sé qué días, esto seguirá siendo como hasta ahora. No sé qué días tendré libre. No sé qué días no tendré libre. Esto va a ser un cachondeo, esto va a ser un sin dios. Iré haciendo como primeros capítulos de juegos. Como primeros vistazos, como primeras impresiones. Un formato así, para que me entendáis que hace todo el mundo. O sea, tampoco es que lo haya inventado yo ahora. ¿Vale? Pero ahí por lo menos podré ver juegos un poco distintos. Para que por lo menos siempre vaya viendo cosas un poco distintas. El formato realmente no va a cambiar mucho. Los vídeos tendrán más o menos la misma duración. Y se dan un formato parecido. Pero... Porque no va a ser una cosa analítica tampoco. Va a ser parecido, a lo mejor un poco distinto, pero parecido el formato. Pero va a haber más variedad, que es lo importante. Porque es que ya digo, si no nos quedamos atascados. Y eso no puede ser. Porque ya digo, eso es una ruina. Estar ahí haciendo lo mismo no avanzas nada. No sé muy bien cómo lo voy a hacer. Espero que para enero lo tenga un poco más refinado. Y en enero seguramente, cuando termine con 64, porque si no es que no tengo tiempo tampoco, ya lo iremos haciendo. Bueno, eso por un lado, ya digo, Metal Gear Solid 3 y Mad Max, por ese rol de 3, las voy a tener que cancelar. Las voy a tener que dejar a medio, recién empezadas prácticamente. No suelo dejar los juegos a medio, pero es que no me queda más remedio. Es que si no, voy a seguir así hasta que me muera. Y tampoco quiero eso. Entonces prefiero hacer primeros vistazos, primeras impresiones, no realmente, pero sí, de otros juegos, otro tipo de juegos. Seguramente independientes la gran mayoría de ellos. Porque los juegos AAA que han ido saliendo, pues es que no me llaman la atención. Por lo menos los últimos que han ido saliendo, ni fu ni fa. Más o menos, bastante. No me suele interesar, no es el tipo de juegos que vaya a jugar. Y tampoco voy a cambiar el tipo de juegos que vaya a jugar, porque voy a cambiar un poco el formato de subida de vídeos. Ah, otra cosa, hablando de subida de vídeos. Los vídeos del live stream, a partir de ahora, y no lo voy a decir muy alto tampoco, pero espero cumplirlo. Los iré subiendo todos los del live stream, un par de días después, más o menos, de haber hecho el live stream. Eso quiere decir que los subiré todos, lo que pasa es que los dejaré ocultos e iré publicando uno a uno los vídeos. Pero aunque estén ocultos, los dejo en lista de reproducción. Se pueden ver las listas de reproducción enteras de los vídeos que aún no estén publicados. Por ejemplo, voy a subir, o he subido ya, de persona de la parte 111 a la 115. ¿Vale? Pero he publicado nada más que la 111. Pero las otras están en lista de reproducción. Si le dais a la lista de reproducción, que está en la descripción siempre, podéis ver los siguientes que quedan a esos también, aunque no se vean en la página principal de YouTube. Aunque los días siguientes los iré publicando para no spamear la página de YouTube y para que la gente que no ve la lista de reproducción se entere que están subidos. Pero la gente que quiere ver el live stream lo ve después, que lo vea en YouTube poco después. También estoy queriendo cambiar un poco el formato para hacer las grabaciones de vídeos para que me cueste un poco menos de trabajo renderizarlos y editarlos y todo eso para poderlo subir más pronto. Ya veremos a ver si funciona o no, pero de esa forma espero poder hacer lo que digo, que a los dos días aproximadamente estén los vídeos del live stream de hace dos días subidos ya, para que sea más cómodo y eso. Y ya digo, dos live streams a la semana de lo mismo, los fines de semana ahí al máximo. Y los días de diario, otros juegos variados, no sé si en live stream o solamente subiré vídeos o no sé qué mierdas voy a hacer. Podéis recomendar cosas. Y como va a ser un formato de primeros impresiones, vistazos, descubramos, X, ¿vale? Pues podéis recomendar juegos y todo esto, sobre todo ya digo independientes, juegos indies mejor que otra cosa. Porque no, ¿juegar FIFA 16? Pues no. No, porque no me ha gustado los FIFA de nunca. Y ya digo, juegos independientes más mejor. Pero yo qué sé, a lo mejor un juego así en plan fútbol manager así un poco raro independiente con alguna movida. Esos juegos de estrategia simulación gilipollezcos me encantan. O sea, chuminás así. Todas las que querís. Ya digo, a lo mejor subo un vídeo de media hora, a lo mejor dos vídeos en un par de días y apañaos. Y pasamos a otra cosa. Y luego a lo mejor alguna de esas vídeos que suba se puede convertir en una serie eventualmente. Que no sea muy larga a ser posible. Pero sobre todo lo de hacer uno o dos vídeos de cada juego, como sea, va a ser sobre todo para descubrir nuevos juegos que a lo mejor no conozca. Y grabar las primeras impresiones sobre esos juegos o las reacciones en vivo de esos juegos. Y descubrir juegos que a lo mejor me puedan gustar. Incluso algunos que puedan llegar a desarrollarse en una serie eventualmente. Si me gustan mucho. Pero sobre todo, grabar las primeras impresiones. Y poderlos grabar en momentos que tenga tiempo. Porque ya digo, como el tiempo es un poco complicado. A lo mejor algún día, pues media hora me puedo sacar por ahí para probar algún juego. Y eventualmente hacer un vídeo de él. O algo de eso. Eso no me costaría tanto trabajo. Y sería mejor que no tener que preparar un live stream cada vez. Que son tres horas, dos horas, cuatro horas. Lo que sea, que siempre es más complicado. Y no todos los días, evidentemente, puedo hacerlo. Y seguramente de esa forma también descubra muchos juegos que no conozca. Y que me puedan gustar. Y que a lo mejor puedan ser interesantes. Y el formato va a ser más fresco también. Primeras reacciones a las cosas. Y seguramente así pueda jugar a lo mejor. O pueda hacer contenido sobre otros juegos que no... Que este año pasado a lo mejor no podía hacer porque he visto por otro lado. O he decidido jugar por mi cuenta. Undertale, por ejemplo. Es un juego que este año me he saltado descaradamente. Cuando es un juego que totalmente... Está dentro de las cosas que me gusta hacer. O que podría haber hecho. O que podría ser interesante hacer. Pero decidí verlo por mi cuenta. Y a lo mejor si hubiera tenido este formato para... Voy a probar este juego que me apetece. Pues voy a hacer un vídeo sobre él. Luego ya decido si lo sigo jugando yo por mi cuenta. O hago más vídeos de esto. Lo que sea. Es un juego que seguramente... Si este año pasado... Hubiera... Estado... Haciéndolo de esta forma. En lugar de tener que estar haciendo cuatro juegos a la vez tontamente yo. Probablemente hubiera habido por lo menos algún vídeo de él. Y probablemente lo hubiera hecho... Así a ciegas. Hubiera sido interesante, pero... Una lástima. Bueno, da igual. Siempre hay más cosas. Pero para que os hagáis una idea más o menos. ¿Vale? De cosas que a lo mejor me parece que... Fuera mejor haberlo hecho de esa forma. Y a lo mejor tenía que haberlo empezado a hacer antes. En lugar de en verano decir... Voy a hacer aquí. ¡Hala! Los juegos más largos que me he encontrado. ¿Quién se le ocurre? Pero bueno. ¡Ea! Intentaré no volver a hacerlo de tener que hacer dos lives indistintos... Los fines de semana. Porque no es el mejor método. ¿Vale? Porque ya digo que el canal está bastante atascao. En plan de que como... Me dedico seis meses a jugar al mismo juego. El descubrimiento de la gente de... Primero. Nunca jamás hago los últimos juegos que van saliendo. Nunca. Así. Como funciona y tú ves. Ponte a hacer los juegos el último que ha salido y... Ya está. A lo loco. No importa que digas una puta mierda. Ni aunque sea medianamente interesante. Pero tú... Ve apareciendo en las búsquedas de los últimos juegos que van saliendo. Y algo... Algo rascaras. Llevo haciendo literalmente lo contrario. Porque soy especial. Yo solo. Como un... Como un lerdo. Lo contrario. Pero bueno. Indies. Si son novedosos y todo eso. Mejor. Y si no. Pues tampoco pasa nada. Recomendar cosas. Y eso. Y a lo mejor las iré haciendo. Pero ya digo. Solamente será a partir de enero. Y cuando termine los Donkey Kong 64. No quiere decir que a lo mejor no haga otra sección de juegos retros de mirar. Aunque sea un primer vistazo. Pero de un juego retro. Porque digo. Este juego necesita... Que lo vea la gente. Copón. Este juego mola. Mirarlo y tal. Pero solamente ese tipo de juegos lo guarde para las series de los sábados y domingos. Cuando termine Persona 4 en el año 2025. Pero luego si eso. Como son dos live streams los fines de semana. A lo mejor tardamos menos. Pero no lo creo. Pero por tener un poco de variedad mientras tanto. Y cosas. Otras cosas. A ver. Nintendo. Tema Nintendo. Nintendo. Me toca los huevos. Un montón. Aparte de eso. ¿Por qué me toca los huevos un montón? A ver. Contenido de juegos de Nintendo. No sé si lo dije la semana pasada. La semana pasada. Como si hiciera un live. Una cosa de estas. Un videoblog cada semana. Estoy gilipollas. El mes pasado. Hace dos meses. Cuando quiera ser que hiciera el último videoblog de estos con actualizaciones. Este va a ser largo si no lo habéis visto ya por cierto. Así que. Sentaos ahí. Cómodos. En el culo. Porque. Este videoblog va a ser largo. Y. Extremadamente interesante todo. Muchísimo. Al máximo. Nintendo. Contenido de Nintendo. Voy a limitar el contenido de Nintendo. Bastante. No sé si lo voy a. Terminar de. No subir nada más de Nintendo nunca más. Pero. Pero no voy a. Hacer publicidad de Nintendo. Porque sí. Porque. Nintendo. Sigue siendo una de las compañías. Aunque la gente no habla de esto. No sé por qué. No entiendo por qué. Por algunas chuminadas. La gente se vuelve loca. Y empieza a sacar antorchas. Y empieza a sacar las orcas. Y empieza a hacer la caza de brujas. Del mundo. Empieza a liarla pardísima. Pero Nintendo sigue siendo una de las compañías. Que tiene. La peor política. Probablemente. Probablemente. De copyright. En YouTube. De todas. Y la gente se calla como putas. Y no lo entiendo. Pero bueno. Voy a explicar un poco mis motivos. Limitar el contenido. A lo mejor no dejo de subir Nintendo todo. Pero. Poco. Cada vez va a haber menos. De cosas de Nintendo. Porque. Primero. Tengo. Casi. 100 vídeos. De Nintendo. Todos los que se convierten un poco en populares. Automáticamente. Copyright de Nintendo. Reclamación de copyright. Cómemelos huevos. Y ala. Porque ya digo. Mis vídeos más populares. Dos euros. Tres. Ha debido ganar Nintendo. Con los ingresos de esos vídeos. O sea. Una cosa loca. Entre todos ellos. Me han reclamado prácticamente. Como 100 vídeos. No llegan a ser 100. Estoy exagerando. Pero 70 y pico. Los son. Contaos. Literalmente contado. Las reclamaciones de copyright. De juegos de Nintendo. O sea. Una exageración. En cuanto. Se vuelven un poco más populares. Típicos. Primeras partes. Últimas partes. De juegos. Que siempre son los vídeos más vistos. Reclamos automáticamente por Nintendo. Segundo. No estoy seguro. O sea. El canal. Ya digo. Tengo 70 y pico reclamaciones de copyright. Cuando Nintendo. Se le pierda la cabeza totalmente. Y le dé por hacer más locuras. Y diga. Todas las reclamaciones de copyright. Que veamos a partir de ahora. En lugar de reclamaciones de copyright. Van a ser strikes. El canal mío. Se va a tomar por culo. O sea. Literalmente. No solamente los vídeos de Nintendo. Que voy a dejar de hacer. Los vídeos de Nintendo. Que están ya subidos. Un, dos, tres. Estos han llegado a ser populares. Tres strikes. A tomar por culo el canal entero. Cero vídeos. Ya no quedan vídeos. Todos. Están bloqueados. Entonces. Ya digo. Si eso ocurre. Seguramente. Te da que borrar. Me esperaré lo máximo posible. Pero si en algún momento. Sale alguna noticia. Nintendo. Ha perdido la cabeza ya totalmente. Y se ha sacado el rabo por la ventana. Y ha dicho. Vamos a ver. Como podemos liar la parda hoy. Desde Japón. Y han dicho. Vamos a poner strikes. En lugar de solamente reclamaciones de copyright. Inmediatamente borraré todo lo que tenga de Nintendo del canal. Vamos. Pero. Así. Porque si no. Adiós. O sea. Fuera. Inmediatamente. No tengo ninguna seguridad de que Nintendo no se va a volver loca el día de mañana. Cuanta más cosas subes de Nintendo. Más en riesgo me estoy poniendo. Y. Que. Nintendo América. Por si hay alguien que quiere rebatir este. Haya dicho X. O haya dicho Y. No importa. Nintendo América es una marioneta. Con la mano de Nintendo Japón. Metía en el culo. Y hace lo que le digan. O sea. No tiene ninguna importancia en Nintendo América. Lo que hay en Nintendo Japón. Y en Nintendo Japón. Son de estos japoneses tradicionales. Súper. Súper extraños. Y súper radicales. Que. No entienden. A lo mejor. La vida moderna. Entonces. Lo que esto. La. Ideología de YouTube. Y todo esto. A lo mejor en. En Japón. Con su YouTube japonés. Que no recuerdo como se llamaba. Nico Nico Douga era. O algo así. Tal vez. Así de memoria. A lo mejor ahí sí que tienen políticas buenas. En YouTube. Eso es extranjero. Eso es malo automáticamente. Tienen políticas súper bizarras. Y. Y si intentas reclamar. Por eso que se pueden reclamar. Las reclamaciones de copyright. Puedes decir. No. Yo creo que esta reclamación no es oportuna. Porque. Automáticamente. Pero literalmente automáticamente. Ni. No interviene ningún humano ahí. La vuelven a reimponer. Te la rechazan la reclamación. A tomar por culo. O sea que. De Nintendo. Cuanto más alejado. Mejor. Seguramente sigue haciendo alguna otra cosa. Pero poca cosa. Y seguramente juegos retro. Cosas actuales de Nintendo. Difícil lo veo. Difícil lo veo. Muy difícil lo veo. Porque eso sí que son. No. Esto es nuevo. Así de como es nuevo. Venga. Automático. Los juegos un poco más antiguos aún se pueden librar. Pero no. Tampoco. Y esta es la segunda parte. Y la parte más importante. Seguramente. A mi parecer. Hace unos meses ya. Porque como siempre voy con las últimas noticias. Nintendo. La. Leoparda. Dijo. Va a salir el Mario Maker. Vale. Estos son especulaciones. Esto no tiene nada que ver con la realidad. Pero cualquier parecido es pura coincidencia. Pero la conspiración judeo-amasónica está ahí. Y cada vez parece más probable. El. Yo no digo que sea lo que ocurrió. Pero vamos. Como si lo fuera. Vamos a sacar el Super Mario Maker. Ostias. ¿Cuántos vídeos hay en YouTube. De niveles creados por la comunidad. De Mario. De otros Mario antiguos. Mario World. Mario 3. Etcétera. De niveles creados por la comunidad. Con herramientas que han desarrollado ellos mismos. Para juegos ellos. En emulador de Mario. Para modificar los niveles. Del Mario World. Y todo esto. Pues vamos a coger vídeos de estos. De los más vistos. De niveles customizados. De niveles creados por la comunidad. Vamos a coger. Pues. Custom. Level. Hardest. Vamos a buscar. Los términos de búsqueda más buscados. De niveles de Mario Maker. De niveles de Mario creados. Y vamos a cargarnos esos vídeos. Porque vamos a sacar el Mario Maker. Literalmente vamos a borrarlos. Vamos a ponerles reclamaciones. A los usuarios. Y en lugar de. Poner publicidad en esos vídeos. Los vamos a borrar. Ahí va. Los términos de búsqueda. Relevantes a Mario Maker. Ahora están más arriba. Ahora nos aparece. La publicidad de Mario Maker. Gratis. De toda la gente. Que está haciendo vídeos de Mario Maker. O poniendo noticias de Mario Maker. Y comentándolas. Y cosas así. Que casualidad. Menuda publicidad del copón nos hemos hecho. Y así. Solamente hemos tenido que abusar. De unos cuantos youtubers. A quien le importa. A mi no. Hablan raro. Hablan un idioma que no es japonés. Así que. Que le den por culo. Y fíjate. Que bien aparecen. En los principios de nuestras búsquedas. El Mario Maker. De hecho. Que cojones. Vamos a hacer un experimento. Ahora lo mostraré. En cámara o algo. Por lo total. Esto ya iba a ser el videoblog. Más largo del universo. Voy a empezar a llamarlos así. ¿Por qué no? Vamos a poner. Youtube. De forma aleatoria. Y vamos a poner. Mario. Hardest Level. Mierda. Estúpidas recomendaciones. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esta búsqueda? No he hecho esta prueba antes. Ahora. Está oleando par de esto. No quiere salir. El primero. Fíjate. Es del Mario World. Hostia. Qué huevos. Este se ha librado. Pero. Todos los demás son del Mario Maker. Esto no sé muy bien lo que es. Mejor no le voy a dar. ¿Se ve el ratón? No. El video este de Mario poniendo caras raras. Porque he deshabilitado que se vea el ratón. No lo voy a cambiar ahora. El resto son todos niveles de Mario Maker. Qué casualidad. Esto. Voy a mostrar otra cosa relevante. Ahora. Mario traiciona a algunos de sus fans más devotos con nuevas reclamaciones de copyright. FANTASTICO. Y Nicolas Cage por algún motivo. Ahí. No sé muy bien por qué. Básicamente. A unos cuantos luego buscáis artículos que os saldrán. Básicamente. Lo que ocurrió. Fue que. Nintendo empezó a borrar. Vídeos. Yo no digo que fuera su intención. Pero casualmente. Vídeos de. Speedruns. De niveles. Del Mario World. O de Mario World. Y de. Y de. Y de. Niveles customizados de Mario World. Y niveles customizados de Mario World. Típicos. El nivel más difícil del mundo. Y cosas así. Oiva. Todos estos los hemos borrado. Aparte que enviaron. Aunque esto es parte de la noticia. Envían correos a la gente. Me gustaría que borraras el video. Porque es que no sé qué. Pero el video lo habían borrado ellos. Ya. Por si acaso. No digas. No. Te vamos a pedir que borres el video. Pero por si acaso. Te lo hemos borrado ya. Qué buenos somos. Que te hemos ahorrado trabajo. Qué cosas. Los videos que tenían más reproducciones. Por supuesto. Hombre. No. No vamos a poner aquí a todo el mundo. Aunque. Cuando eso ocurra. A mí se me llevarán por delante. Pero bueno. Y por excusa. De que es que. Es que estás usando un emulador. Y entonces. El video te lo borramos. Has modificado el juego que es mío. Y como has modificado el juego que es mío. Pues. Te borro el juego. Y te borro el video. No sabía. Eso me parece un área un poco gris. Pero vamos. Que como. Ya digo. No puedo acusarle de que la intención haya sido. De. Mejorar las búsquedas de Mario Maker en YouTube. Pero. Qué casualidad. Que les ha venido bien. Dos días antes de que se haya dado el juego. O algo así. Una semana. Una cosa. Muy oportuna todo. Entonces eso. Nintendo. El trato que tiene. Sobre todo. A los putos niveles customizados de Mario. Llevo. Años. Antes de que se haga el Mario Maker. Por eso. No he. He hecho absolutamente nada. Ni voy a hacer jamás en la vida. No me voy a comprar el Mario Maker. Ni loco. Aunque la idea me gusta. Customizar niveles de Mario World. Claro. O de Mario 3. O de Super Mario. 3D. Como se llame. El último que salió de Wii. Será New Super Mario Bros. Porque es una cosa. Que llevo haciendo años. Porque Nintendo. No daba. No daba las utilidades. Para poder. Editar niveles. Y. Quería más. Llevo jugando. A niveles customizados de Mario. Y a niveles customizados de otras cosas. Un montón de tiempo. Y si se ponen así de gilipollas. Con estas cosas. Pues no. Gracias. Me voy a alejar lo máximo posible. Y la gente de esto. Habló. El día que salió la noticia. Al día siguiente. Y luego ya. Vamos a empezar a subir vídeos de Mario Maker. Joder. Que nos pilla el toro. Que ha salido ya. Y hay que empezar a subir niveles. Aquí a casco porro. Vídeos. Y todo esto. Que a saber si no se habrán reclamado. No. Sí. Cuando salió el juego. También salieron cosas de reclamaciones de copyright. De niveles y chorradas. Como no van a salir. Pero bueno. También. Se habló uno o dos días. Y se olvidó la historia. Porque no sé. Con Nintendo se le perdona todo. No pueden errar. Es una cosa extrañísima. Y luego con otras compañías. Y yo no tengo ningún problema. He sido fan de Sega toda mi vida. Sega son unos hijos de puta. Todos también. Pero. No por algún motivo. Nintendo es especial. Y he sido seguidor de Nintendo toda la vida. Desde la Nintendo 64. Y la Super Nintendo. Que no la tuve yo. Y la Nintendo. Que tampoco la tuve yo. Pero la tenían amigos míos. Y he jugado juegos de Nintendo toda mi puta vida. Pero como van últimamente. No gracias. Cuanto más lejos posible mejor. A lo mejor algún juego retro suyo. Haré de vez en cuando. Pero aún así. Me cuesta. Me cuesta hacer cosas de Nintendo. Porque no se lo merecen. Con el trato que dan a la gente. Es que es absurdo. Y sobre todo. La gente que está ciega. Por algún motivo. Pero bueno. Voy a. Ir terminando ya. Pero. Pero que sepáis eso. La parte más importante ya está dicha. Que. Que el. Estoy liando parda. Que eso. Nintendo es mala. Y comen bebés. Y. Yo que sé. Le gustan. Clavarle agujas. Entre las uñas. Sus enemigos. Y cosas así. Metal Gear Solid 3 y más más. Están cancelados. Falta de tiempo. No tengo tiempo. Y. Ya. Estamos al final del todo. La gente ya se habrá ido. Ya habrá dejado el comentario. Inflamatorio. De decir que. Que Nintendo no es Jesucristo. Resucitado. Una última cosa. Que tengo que decir. Ya que el vídeo se ha alargado mucho más de lo que quería. Pero es siempre es inevitable. Los vídeo blogs estos siempre son de 50. 87 minutos. Cosas así. Lo último ya. Esto de las subidas. De. Entre semana. Que quiero hacer de. Variado. Básicamente como objetivo tiene. Intentar llegar a más gente. Intentar que el canal. Hacerlo crecer un poco. Porque. Hacer una. Hacer series largas. Ya digo. Genera abandono. De la gente. Durante el transcurso del tiempo. Mucha gente no se queda a ver. La totalidad de las series. Sobre todo cuando son muy largas. Y lo que buscan son más variedad. Siempre lo que más se ve. Siempre son primeras partes. O últimas partes. En algunos casos. Cuando son series. Así largas. Pero el caso es que las primeras y las últimas partes. Siempre son las mejores. Siempre son las que más. Gente ve. Y siempre son las que más se pueden extender. Entonces por ese motivo. Es por. Realmente por lo que voy a hacer. Ese cambio. No hay ningún otro motivo. Quiero que. Lo vea más gente. Quiero que el canal crezca un poco. Y por qué quiero que lo vea más gente. Porque. Porque. Porque ahora mismo. El canal es un agujero negro de. 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 De dinero. Es un. Un agujero negro de. De. De pérdidas. A ver. Vamos a enriquecernos con YouTube. No sé explicarme. Soy. Soy normal. Perdido o algo. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto de subir. A ver. ¿Por qué voy a hacer esto de. Ponerme. Los días entre semana. Ponerme. Hacerme. Otros juegos más cortos. En plan. Primer vistazos y todo esto. Como ya digo. Las series. Largas. Producen. Provocan el abandono de la gente. Lo que quiero hacer es. Intentar hacer crecer el canal un poco. Activamente. Por primera vez. Yo creo que. Desde que he empezado. A hacer esto. Al haber más variedad. Voy a conseguir primero mejor resultados de búsqueda. Y que la gente entre más al canal. Ni más ni menos. Las series largas hacen que la gente se vaya porque. Es monótono. Es lo mismo. Y si. No te gusta un juego. Pues ala. Ya estás unos meses sin. Sin volver aquí. Y fuera. Pues os digo. Que hay un poco de variedad. Intentar hacerlo un poco más. Un poco más. Variado. Que os siempre ayudará. Y el motivo de quererlo hacer un poco más variado. Y cambiarlo de que llevo haciendo. Desde hace. Chorrocientos años. Es. Pues eso. Intentar aparecer más en las búsquedas. Intentar que la gente se meta. Y que descubra el canal. Por primera vez. En. Un montón de tiempo. Que no lo he hecho. Nunca. Aunque no iré a lo más. Novedoso. Pero bueno. Esto es estúpido. Esto es estúpido. Coño. Odio. Todo esto. Odio. Hacer estúpidos videoblogs. A quién coño le importa. A ver. A ver. El motivo por lo que voy a hacer esto. De empezar a subir videos. De una sola parte. Dos partes a lo mejor. Sobre un juego. En lugar de terminar el juego entero. Y todo esto. Como ya digo. El motivo es el abandono. La gente si ve una serie larga. Y no le gusta. O lo que sea. Pues. Adiós. Muy buenas. La gente ve. Los videos que más se ven siempre. De todas las series. Son la primera y la última parte. Entonces. Y además. Si hago juegos. A lo mejor un poco más nuevos. No digo ya. Pero. A lo mejor ya una cosa de. A partir de los 90. Para arriba. No estaría mal. De vez en cuando. Aunque no siempre hago cosas tan anticuas. Pero bueno. De lo mismo. Pues la gente a lo mejor me va a descubrir más. Y a lo mejor consigo. A aumentar el canal. Intentaré aumentar el canal. Por fin. Por primera vez. Desde que empecé. Hace yo que sé cuánto tiempo. Que siempre voy haciendo lo que va saliendo. Un poco de los huevos. Pero bueno. Así. A lo mejor. Consigo aumentar un poco el canal. Y consigo intentar hacer que sea un poco más rentable. Vamos a hablar de dinero. Vamos a hablar de dinero. Que siempre mola. Si alguien por cierto está queriendo empezar un canal de YouTube o algo así ahora. No se os ocurra. Eh. No. No lo. No. No. No es una buena idea. Pensadlo mejor. Eh. Si digo monetariamente hablando. Si quiere. Voy a enriquecerme con esto de YouTube. Y esas cosas. No por Dios. No seas. No seas estúpido. Hacer videos en YouTube cuesta bastante dinero. Hacerlos. Cuesta bastante dinero. Y los ingresos son ridículamente absurdos. Muy, 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 muy absurdos. O sea. Ahora mismo el canal es un agujero negro de pasta. Que te puedes morir. Eh. Desvío una parte de. De los ingresos del trabajo que tengo. A. 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 Tener el ordenador al día. Cambiarle piezas cuando pasa algo. Tengo un monitor ahora mismo. Que se ha fundido el puto cable de los cojones. O no sé qué le pasa todavía. Pero que eso no se enciende. Y lo tengo ahí muerto. Mirándome ahora mismo. Está el monitor apagado. Y digo. Muy bien. Es un monitor viejo que tengo de todas formas. De hace tiempo que lo tenía para poner el chat y todo esto. Pero. Pero ahí está. Mirándome. ¿Qué? Todavía estás apagado. ¿No? Hijo de. Y todas esas cosas cuestan dinero. Cambiar. Cosas del ordenador. La capturadora me falla. Cero tuve que cambiar. La batería esta del ordenador. Me está empezando a dar fallos. Me compré la batería. Y por no. Tengo falta de tiempo. Tengo ahí en la caja. Desde hace. Una semana. A ver si la pongo en el ordenador de una vez. Que se está riendo de mí también. Todas esas cosas. Cuestan dinero. Y el canal de YouTube no me da ningún ingreso. Digo ninguno. Es mentira. Pero. Si pones el número cero. Y lo comparas con el número que gano. Dices. No veo la diferencia. Esto me tengo que poner visco o algo. Como en los. Como en los libros estos de 3D. Para ver la imagen del delfín. Me da para. Ya digo. Con las cosas de YouTube del contrato. No te dejan decir. Por eso nadie. Sabe exactamente. Luego cuánto gana la gente. Con YouTube. Y todo esto. Y siempre está el misterio. Que parece. El misterio de la trinidad. De a ver cuánto ganan los youtubers. Y todo esto. Yo en mi caso. Como ya digo. Soy un canal pequeño. Y no voy activamente a buscar los nuevos juegos. Ni a. Hacer vídeos polémicos. Asquerosos. De. Para ganar. Muchas visitas. Y todo esto. Me da para 10 cafés. Al mes. Más menos. Soy como zapatero. Ya no sé cuánto cuesta un café. No es más que eso. No es mucho más que eso. Os lo aseguro. Y. Es. Divertido. Eso mola siempre. Entonces. Me he estado planteando bastantes cosas. Estos últimos meses. Honestamente. Sobre. Qué hago. Entonces. No. No estoy muy seguro. Voy a intentar durante una época. A ver qué pasa. Porque ya digo. Esto es dinero negativo. Estoy perdiendo dinero. Pero siempre hay que hacer algo. Siempre hay que hacer algo. Porque. Quiero mantener la calidad. Lo mejor que puedan en los vídeos. Aunque justo estoy diciendo esto. Cuando los últimos vídeos. Se no olviden una calidad de mierda. Pues se jodió la grabación. Pero aparte. Estoy probando una nueva forma de grabar los live streams. A ver si funciona. Y eso. A ver si cuela. Y se pueden grabar con buena calidad. Joder. Y un poco más fácil. Para mí. Entonces ya digo. Todas esas cosas cuestan pasta. Los ordenadores son lo que tiene. Y. Y no salgo ni para quedarme igual. Ni para que. Lo que me gasto en esto. Se compense por lo que gano. Para nada. Pero. Pero no se os ocurra. Vamos. Y. Y esto siempre es muy chungo. Por eso ya digo. Mucha gente. Veis que. Que se pueden hacer patrocinios. Y cosas así. Que luego la gente siempre. Pero no. Te has vendido. Si es que de esto de vivir es. Difícil. Incluso para los más grandes. Me imagino que debe ser difícil. O para los más. Más grandes. No. Pero para los. Medianamente grandes. No os extrañéis. Que hagan cosas. Promocionadas. Con marcas y todo eso. Porque si se dedican solamente a YouTube. Esto es una ruina. Las condiciones son malas. De cojones. Entonces eso. He pensado varias cosas. Ya digo. Pero lo que seguramente. Probaré a hacer. Va a ser esto. Intentar. Meter un poco más de variedad. A ver si podemos lanzar el canal. Un poco. Por lo menos. A ver si por lo menos. Las visitas mensuales aumentan. Y en vídeos que no me reclamen Nintendo. Porque claro. Todos los vídeos que han sido medianamente populares que he tenido. Han sido reclamados por quien le toque. Pero vamos. Nintendo. La gran mayoría de las veces. Y a tomar por culo. Entonces contenido Nintendo. Como ya digo. Limitado. Al mínimo. Y nada. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Que planteamiento. He pensado. Pero es que. Me parece. Me parece un poco fuerte. No. Como muchos otros. Personas que hacen live streams. Y todo esto. No he habilitado nunca. Y. Me cuesta hablar de esto. Aunque. No lo parezca con. Esto. Soy un poco orgulloso. Y. No me gusta. Lo de los donativos. Y todas estas cosas. De. De Twitch. De poner. El botón de Paypal. Y estar como. Como un gilipollas. Haciendo que tu live stream sea solamente. Donarme en Paypal. O esta persona ha donado X en Paypal. Esta otra persona ha donado X en Paypal. Me parece la forma más baja. De hacer un live stream. Eh. Y. Y es una cosa que. Siempre. No me. No me ha terminado nunca. De gustar mucho. Entonces. En principio. No quiero. No quiero activar. No quiero poner un botón de Paypal. Ni nada de eso. Había. He mirado también. O sea. El caso es que todas estas opciones. Las he contemplado. No me gustan. Pero. Las he tenido que contemplar. Porque. Ya digo. La cosa está jodida. Y. Y no sé. A ver si por lo menos. Con la forma. Si consigo grabar los live streams. Un poco más eficientemente. Con nueva equipación. Que compre. Pero el caso es más dinero. Que me estoy dejando. A ver si las cosas. Se pueden hacer un poco más fáciles. Y. Y me van a quitar menos tiempo. Y se puede volver el canal. Un poco más. Un poco más sostenible. Pero. Ya veremos. Pero también he mirado. A ver si. Un. Hacer. Meterme en Patreon. O algo de eso. Pero el patrón es peor. Porque es. Como una donación. Semanal. No. Mensual. Perdón. Y. No es. Lo que quiero. No es realmente lo que quiero. Pero. No lo sé. No lo sé. Ya veremos. Bueno. Voy a cortar esto aquí. Después de. Tres horas y media. Más largo que los live streams normales. A ver si. Hago un poco de Donkey Kong 64. Que hoy estoy grabando esto. Antes del live stream. Que voy a hacer ahora. Que no sé si saldrá. Algo siquiera. No sé si funcionará. Como he estado varios meses sin jugar. El Donkey Kong 64. Seguro que explota algo. Pero Twitch. Es así. También. Me encantan los problemas técnicos. Que hay siempre también. A lo mejor tengo que cambiar la conexión de internet. O algo. Me ha pasado ya a Estel. Y que le den por culo a los de Ono. Que son unos desgraciados. O algo. No lo sé. Pero bueno. Ya veremos. El caso es que ahora mismo. No va a haber live streams. En. Dos semanas. La del 21 al 3 de enero. Así que feliz año nuevo. Y esas mierdas. Porque ni un vídeo para facilitaros el año. No os lo merecéis. Adiós.